Venga, muy buenas chicos, vamos a revisar nuestro primer video de cuenta, revisión de cuenta sobre algunos personajes que nos quieren presentar, ahorita nuestro amigo Cristóbal Venga, tenemos aquí a Shinganoin, Heizo, constelación 4 Coronado, wow, coronado los golpes, 52-231, con sombra y con épica del pabellón Y encima trae sinfonía para más daño y placer, ¿vale? Tenemos por aquí probabilidad en todos los lados, en las plumas sobre todo 14, bastante elevado Daño crítico 21, vale 12, 24, esta de aquí está buena porque al fin de cuentas tenemos 14 de brolear y 12 de daño crítico Si bien el 12 de daño crítico es bajo, la probabilidad es alta y estos artefactos son difíciles de sacar, venga En cuanto a los daños, está bastante bien, 24 aquí, 21 acá, me parece bien Y pues nada, está bastante bien tu Heizo Ahora, en el caso del caer de Kazuhara Hagan silencio, no joda que es 53-63, la recarga estaba bastante bien La maestría 900, demasiada maestría Pero está bien, pudimos haberle puesto un poco más de daño crítico o recarga, supongo Pero bueno, recordemos que el Kazuhara debe llevar como unos 750 máximo de maestría Vale para sacar el mayor potencial Si le ponen más no es malo, pero pues bueno, está por ahí Venga, tiene en los 3, tiene 187 Tiene 84 en la pluma, bastante alto Y sería nada más buscar uno que te dé un poquito más aquí Para tener ya casi los 1000 de maestría Así que venga Coronado en la ultimate Yo preferiría coronar la habilidad antes que la ultimate Pero bueno, está bien Sin constelaciones y con la espada, la espina de hierro Así que venga Perfecto su Perfecto su Kazuhara Así que nada chicos Gracias, Chris, está bastante bien tu Tu Kazuhara Venga